¡Ago pasó! ¡Dónde vamos a ser! ¡Dónde vamos a ver si nos muñen! ¡Qué amor! ¡Es un honor pendiente! ¡A todos, chicos! ¡A todos ustedes! ¡Todos músicos aquí! ¡Te ha sorprendido! ¡No me ha sorprendido! ¡No me ha sorprendido! ¡Que hayas reconocido! ¡Que hayas reconocido! ¡Gracias! ¡Gracias por estar con ellos! ¡Que hayas reconocido! ¡Dónde vamos a encontrar mucho con esta copa! ¡Qué印 a Monáá! ¡No hay dónde tenemos nada en los oídos! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡A shortostro, amor! Quiero conectar a nosotros los puertorriqueños, la fortaleza, el TAC, como Puerto Rico y Cuba, como de esos malos que acaban, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¿Cuándo me voy a llevar a mi mamá? ¿Cuándo me voy a llevar a mi mamá? ¿Podrías seguir conmigo tantos años, cuando yo te peleo y te cero más que te puse? Primero porque también me considero parte de las familias, la tuve es parte de las familias. Y hay que, a la gente hay que aceptar como son. Hay que aceptar como son las mujeres, pero tienen que ser como las mujeres. La mujer es la única que es el hombre. Si no te van a respetar, mujeres, nunca te van a respetar. Por cada reina que está sentada aquí, tiene un rey sentado, cerca delante de ella. Por una razón, porque la mujer quiere que sea fuerte, fuerte y caminar con los poderes de alguien más en rey. Así que yo le he hecho las bendiciones a todos ustedes de parte de la carrera de Córdoba y Santa Bama de Vida. Y sobre todas las cosas, Dios. ¡Dale adelante! El primero, me refiero al doctor Ricardo Corpuesa, que nos visita en Cuba. ¡Un aplauso! Ricardo Corpuesa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡New biranos! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Migracias! ¡Gracias! ¡Atravil del canal! ¡Gracias! ¡ completely on file! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas agradecerles hoy, mañana y siempre. Nunca me olvides. ¡Gracias!